¡Ale, soy el músico de la sámena! ¡Suscríbete más que tú! ¡Eras tu mujer! ¡Y aunque hay que ver con otro nombre! ¡Ella soy su hombre! ¡Debo estimular! ¡Oye! ¡Ella soy su hombre! ¡Ale, soy el músico de la sámena! ¡Cárate! ¡Ale, soy el músico de la sámena! ¡Ella soy el músico de la navidad! ¡Ale, soy el músico de la sámena! ¡Ella soy su graphic, de la sámena! El corazón pasada y te ¡Gracias! 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 Muchas gracias.